Mi sueño es ser una bailarina y pasar mi sueño a otro sueño que quiero cumplir. Viajar por el mundo siendo una bailarina y bailando quiero viajar. A veces en la madrugada soy un poco pirebay. Después cuando mi hermana no me deja ver lo que yo quiero, lloro. Y a veces cuando ella no me deja jugar, le cuento a mi mamá. A contar de mi hermana. Sayan Angeli es una niña con discapacidad. Le decimos Angeli por cariño y porque le queremos mucho. Mi familia es un tesoro que encontré y por suerte tengo unos papás que siempre están juntos. Y gracias a Dios que yo nací con esos padres. Él es camionero. Mamá acá trabaja lavando la ropa. Yo acá le ayudo. La relación que hay entre Flor y Angeli es demasiado, demasiado linda. Se reentienden, se reconectan entre ellas dos. Yo le amo a Angeli, yo la adoro. Yo siento como que yo soy una persona que busca un tesoro y que Angeli es mi tesoro. Acá está. Sayanita es mi fuerza. Sayanita es mi motor. Angeli nació cuando yo era chiquitita. Angeli cuando nació fue internada y yo no sabía por qué. Sí, el momento más difícil es en el día de su nacimiento. De urgencia también nos fuimos a IPS central. Y fue un momento muy difícil porque tardó muchísimo luego en enterarme qué es lo que estaba ocurriendo. Y fue duro. Sayanita tiene una malformación en el cerebro. A ella le diagnosticaron síndrome de Icardi por las tres patologías, digamos. La genesia total del cuerpo calloso, la corioretinitis y las convulsiones. Fue duro y sigue siendo duro. Porque en los primeros días te dicen no. Este es así, así, así. Ya te pone en el techo ya antes de que puedas construir, de que puedas hacer algo, verá. Nos metió como 20 metros bajo tierra. Sin esperanza. Ya nos decían lo que nos preparamos para el resto de la vida. Y nos preparamos. Empezamos a luchar. Buscamos alternativas, opciones. El rol de Teletón es algo fundamental para su desenvolvimiento, para su evolución, para su progreso, que fue extraordinario. Allí quiere mejorar, por eso mis papis y yo le llevamos a Teletón. Y ahí le enseñaban cómo tenía que atajarse de las cosas, cómo aprender bien, poner su pie, porque antes el pie de mi hermana era así un poco carey. Y Teletón para nosotros fue eso, esa esperanza que nosotros necesitábamos. Desde el nacimiento de Angie hasta hoy en día, la evolución que tiene es inexplicable, hasta puedo decir milagrosa, porque de todas las posibilidades que tenía, creo que superó todas. Nuestra familia es nuestra fuerza, nuestro pilar para seguir adelante, Flory junto con Sayanita. Mi familia es todo. Es todo para mí. Es la parte fundamental de mi ser. Sin ellos yo no tendría una motivación para seguir adelante. Y Angie es el eje. Los niños con discapacidad vienen para decorar el mundo. Y por suerte que mi hermana nació, con ella comparto el amor suficiente y esas cosas. Como hermanas se llevan bien. Claro, ayudó bastante a Sayan a superarse muchas cosas. Con amor se hace todo. El amor fundamental es Angie, ¿verdad? Es lo que nos cambió totalmente. Nos une más día a día. Y cuando vemos su progreso es un regalo, es el premio que recibimos. Yo le agradezco a mis papis porque me cuidan a mí y a mi hermano. A mí me va a gustar que alguien me acompañe con mis sueños. Me va a gustar que pasen conmigo las metas que quiero pasar. Sería un sueño. Ojalá pudiera verlo. Alguna vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!